Bueno señores, hemos cubierto el expediente porque al final lo que pasó hace 25 años, que supuso el despido de Javier Clemente pues oye, era otro siglo para empezar, era el siglo pasado un año bonito, tengo que decirlo porque el año el Madrid ganó la séptima con el gol de Villatovic pero verá que aquello quedó con la sala de los horrores de la selección española que por desgracia en el siglo XX sí hubo bastantes aunque ya en el XXI lo arreglamos claramente con las dos Eurocopas y el Mundial yo creo que hoy España lo que ha hecho es decir solventamos el partido y no corremos riesgos la prueba es que aún así, Víkelo y Arzabal que le deseamos, que no sea importante la lesión muscular que ha sufrido pues mira, en una jugada muy bonita, en una contra con José Lu ha estirado la pierna, lesión muscular es que el problema de los parones, es que los clubes yo sé que se desesperan pero la gente, los jugadores en la selección no van a estar regateando esfuerzos pero sí jugar con inteligencia táctica, que lo han hecho a partir del 0-3, minuto 28, chicos, un paso atrás no nos va a ganar en esto, no tenemos que ganar por 12 como contra Malta en aquella remontada heroica lo que hay que hacer es acabar el partido sin más lesionados, asegurar los tres puntos y el domingo fiesta en Valladolid e incluso a pesar de que el último minuto ya empata a Escocia con Georgia, el empate vale si España empata con Georgia en casa que en Valladolid es pria de grupo o sea que para qué queremos es que bueno, si ganamos mejor por el tema de los puntos contra más puntos mejor porque los mejores líderes son los que son cazar en serie me alegro mucho del tridente ofensivo la minja mal para mí, intocable increíble que Xavi lo tenga suplente en el Barça yo agradezco a Xavi que lo tenga suplente en el Barça agradecí en el clásico que fuera suplente es para mí el mejor delantero que tiene el Barça y lo deja en el banquillo, diré que ha llegado yo a Félix yo encantado ha jugado titular, ha metido un golazo de calidad dos amagos, segundo amago es el bueno el primero te viene, pero cuando te van a tapar el tiro con fiel de haces así, eso es lo que decía la Guanís que hizo Raúl contra el Vasco de Gama el 1 de diciembre del 98 el año de la, por cierto, el año también de la séptima y del chipriotazo de Clemente y luego, Oyarzabal maravilloso porque es un jugador de equipo es un hombre de Luis de la Fuente es un soldado de Luis de la Fuente ese punterita que ha metido así con calidad y como no, mi José Lu, que por ti mato José Lu, por ti mato y sé que tú vas a estar ir dando el callo y en la Eurocopa vas a meter goles muy importantes, te lo vaticino ya lo verás aunque por supuesto Morata es el capitán y es titular pero muy bien de la Fuente y dándote una oportunidad para que demuestres que tú si juegas, facturas tu gol, bien metido además bueno, con el segundo palo, tanto con calidad y con la inteligencia del killer de un delantero señores, solamente la mala noticia del Zabal estamos ahí, nos ha metido un gol bueno no pasa nada a la raya no se le puede decir nada porque estaba solo el chipriota yo me alegro por esos chipriotas que vean que 25 años después la vida ha cambiado para España porque España pasaba a ser un país que acumulaba, digamos, malas experiencias películas de terror y situaciones dramáticas para los jóvenes que seguimos a la selección que era todo un cúmulo de desgracias y ahora somos campeones venimos de ganar la National League y más todo lo que hemos ganado hace años por lo tanto, esta España es la que ha crecido Chipre está mal bueno, pues hasta ahora siempre nunca le vamos a pedir a Chipre que sea la leche nadie ha pensado que a Chipre va a ser un equipo que pueda ganar grandes partidos en el continente europeo, ¿no? entonces, es una selección pequeña humilde, modesta y se va la alegría de ese gol que yo me alegro por esa buena gente todos tenemos un chipriota dentro de nosotros pobrecillos venga, pues ese gol también para ellos todos felices, todos tus tus y eso sí, el domingo fiesta en Pozela fiesta en Valladolid a ganar a la tropa de Cabra Esquelia y a acabar líderes de grupo que eso seguro ya a acabar de los mejores líderes para ser cazareserie y a esperar el sorteo que en la Eurocopa vamos de tapadito pero aquí lo digo España España va a tener tantas opciones como Francia como Inglaterra como Portugal como Alemania como Bélgica que no hay miedo España con mayúsculas y con seis letras y mucho orgullo España